Riquito Salta 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 Provincia de Orillo ¿Dónde está la gente que sabe bailar Salai? Así, así mi amor, en la acústica ¿Dónde he salido? ¡Pau cara! ¿Dónde he salido? ¡Pau cara! ¿Dónde he salido? ¡Pau cara! Y lo cantamos una vez más Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? ¡Pau cara! Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? ¡Pau cara! Ay corazón, ¿por qué sufres? Y una cholita que no sabe amar Manda manos arriba Sube las manos arriba Arriba Levante las manos arriba Sube las manos arriba Levante las manos arriba Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor Que no hace la pena Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor Que no hace la pena Para ti el corazón ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Y donde está la gente decepcionada En esta bonita noche ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos!